Esto seguramente le va a sonar conocido. Grandes cifras de dinero obtenidas de manera sencilla y solo desde la comodidad del celular. Parece raro, ¿no es cierto? Sumemos autos lujosos, jóvenes exitosos, todo como parte de una propuesta de una supuesta academia virtual de negocios para adolescentes que en algunos países del mundo ha sido denunciada con ser una estafa piramidal. En Chile también está presente y entonces se encienden las alarmas. Francisco Franulich nos cuenta los detalles. ...uno de los videos que se encuentran en YouTube al buscar eMarketsLite Chile. Esta es una de las varias actividades realizadas en nuestro país para captar el interés de jóvenes en su plataforma, que se define como una academia de Forex, es decir, que enseñan inversiones en divisas como el dólar. Algunos incluso la llaman el Open English de los negocios. En un par de semanas más estamos viajando a Cancún, a la Riviera Maya, a entrenarnos con personas, empresarios y empresarias que generan más de un millón de dólares por mes. Y ¿sabes qué? Todo esto comienza desde una idea. Quien aparece en este video es Christopher Olave, con quien conversaremos más adelante. Con eMarketsLite he podido disfrutar uno de mis sueños dorados, la verdad, así lo puedo llamar. Manejar un super auto, un deportivo de lujo como un Lamborghini Huracán en Las Vegas, eso para mí en realidad no tiene precio. En la decena de videos y publicaciones de eMarketsLite se desprende los siguientes conceptos. Jóvenes exitosos, grandes sumas de dinero en corto tiempo, lujos, todo de manera sencilla, todo desde la comodidad del celular. Eso es directamente imposible, que con un curso rápido una persona pueda quedar experta en inversiones del tipo Forex, es verdaderamente imposible. Y si eso se está cometiendo desde ya, es un engaño. Si tienes 35 años para abajo, levanta tu mano. Si tú pudieras jubilar a tu mamá y a tu papá el día de mañana, ¿lo harías? ¿Qué harías? COC La plataforma eMarketsLite fue creada en 2013 en Nueva York por Isis de la Torre. Actualmente, Christopher Terry, quien dice haber comenzado su carrera como obrero de la construcción, es su presidente ejecutivo. Pero, acá lo vemos bailando durante una visita a Chile. Vi a algunos amigos en Perú, que le estaba yendo muy bien. Tengo un amigo que ya está ganando por solo los 30 mil dólares mensuales con este tipo de educación. Tiene 21 años, ya está viviendo la vida que siempre quiso. Y cuando vi los resultados que él tenía, le pedí información. Él me dijo que tenía esta academia, me matriculé con la academia. Un año y medio más tarde, hoy día ya estoy ganando dinero de mercados financieros. Pero existen sospechas fundadas de que esta plataforma podría ser una estafa piramidal. Es cosa de googlear. De hecho, en Colombia, España, Francia, Paraguay, Bahamas, entre otros países, las autoridades pertinentes han generado alertas sobre ella. Esto debido a su funcionamiento. Cada alumno que ingresa a esta supuesta academia de inversiones, paga una matrícula y luego debe cancelar una mensualidad. Sin embargo, si el estudiante trae o refiere nuevos interesados, puede dejar de pagar esta mensualidad o puede también optar a ser una suerte de distribuidor y recibir dinero por cada persona que inscribe en la plataforma. En la práctica, entonces, las personas y también esa empresa ganan una suma de dinero importante más que por la enseñanza. En realidad, es por los referidos que van a pagar por el sistema de enseñanza. Y eso hace que pueda parecerse bastante a un sistema de estafa piramidal, como hemos visto en otros casos. En algunos reportes de prensa se menciona al venezolano Carlos Pinochet Salazar como representante en Chile de eMarketsLive. Fuimos a la oficina de Imperio IML en Providencia. Como lo ve, vacía. Desde abril, según los vecinos. Ten clara tu motivación. Roma no se construyó en un día. Buscando información sobre Carlos Pinochet Salazar, encontramos que fue requerido por la justicia venezolana por el delito de estafa. Se cursó su extradición y fue expulsado del país el 24 de mayo. En nuestro país tuvimos muchos casos de estafas piramidarias a partir del año 2016 que fueron descubiertos que, si bien no tenían ese incentivo, sí su forma de funcionamiento era exactamente igual. Exigían permanentemente el ingreso de nuevos aportantes para mantener funcionando la industria. En redes sociales, uno de los más activos promotores de eMarketsLive en Chile es Christopher Olave, quien se define como psicólogo y conferencista internacional, quien defiende que esta plataforma nada tiene que ver con una estafa piramidal. Es matricularse tal cual como en OpenEach.com. Uno puede decidir ser estudiante o uno puede decidir hacer el marketing, pero nadie te invita a invertir. Tú solamente estás comprando educación. Consultados por Tele13 desde la Comisión para el Mercado Financiero manifiestan sobre eMarketsLive que, sin perjuicio de que la institución consultada no forma parte de su perímetro de supervisión, cualquier persona que esté en conocimiento o que se haya visto personalmente afectada por una eventual infracción a la legislación o a la normativa de la CMF puede efectuar una denuncia o reclamo ante la Comisión.